A los pueblos indígenas que han sido víctimas por el conflicto armado como desplazamiento, el asesinato de líderes y de heresas, el reclutamiento, masacres y que ante las afectaciones los pueblos indígenas han afrontado con resistencia en sus territorios desde una forma propia para la defensa y la vida de los pueblos originarios. En esta formación de la paz, tienen las cosas, bueno, los pueblos indígenas. El área de la paz, y el motociclet El águas y los pueblos indígenas. Esta es la fama que viene a la paz. La que es, esta es la paz, y la la paz. La paz es, esta es la paz, y la paz. Para los territorios originarios Mucha luz para nuestros pueblos originarios La tierra sangrada, el alimento para la sabiduría de nuestros mayores Manos arriba los bastones y la paz, paz, paz Queremos la luz, queremos la paz, queremos la tranquilidad Para llegar a salir en la libertad Encendamos ese fuego en nuestros corazones Que apaga uno, encenderá millones Otugumado, Tachiro, Hakua, Otugumadí Tachibuñabakakua, Otugumadí Barganara, Hakua, Tchorara, Hakua, Rimbara, Hakua, Vila Autoribuba, Tachisuriya, Ntabukua, Rumaonatu, Iberana Namedesurba, Tchiripua, Tachihara, Panoa, Hakitachiruama Otamiade, Otamiade Otamiade Tachibuñabakua, Tchiripua, Tchiripua, Tchiripua Con un gris de resistencia, fe y esperanza Por los que ya se fueron y vamos a donde sal Dependiendo el territorio y la armonía Mucha luz, mucha paz a nuestros pueblos originarios Hoy, más fuerte esta vez Sigamos para adelante, sigamos vencer Como una buena serpiente Como el arcoiris de la vida Aquí estoy trabajando Pero debemos trabajar todos y cada uno Y el mundo mejorará El planeta lo necesita Recuerden, soy serpientes Arcoiris Siembrar para sanar Chavi Chavi Música 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 Buenas tardes, soy Cepillín Estamos aquí desde Aguapamba Donde se está construyendo un mural colectivo De la Comisión de la Verdad Y miren, aquí tengo mis amigos Rodillín y el señor Latoso Hola, saludos desde Aguapamba En este bello murano ¿Qué te cuentas, Latosín? Estoy ofendido, Ñero ¿Y eso por qué? Estaba yo distraído, pintando Y me han pintado todos los ojos y toda la cara ¡Ay, no! ¡Qué descuidados son todos esos guambros para estar ahí pintando! ¿Qué les parece? Cuéntame, ¿cómo va el mural? ¿Qué es lo que ven? Yo veo mucho amor en el arte Mucha paz, mucha naturaleza ¿Qué ves tú, Latosín? Yo veo un esfuerzo colectivo de todos los compañeros Incluyendo al más grande y al más pequeño Para que todo salga perfectamente ¡Ey, qué cedre! Entonces, nos veremos ya en la Comuna 10 Donde nos ha acabado de llamar Un corresponsal misterioso Abo ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós! Pensando bien, señoras indígenas comunes a los 60, 70 años, hacerles desnudar porque debo ser más inútil, y burlando ser esas personas, los mismos policías, hasta que nos echamos con la Guardia Indígena. El papel de los medios de comunicación ha sido clave en la reproducción de los estereotipos que contribuyen frecuentemente a la polarización social. Vamos a recrear este haiku que realizamos, vamos a recrear este poema para que nuestro cuadro exprese la esencia de este mensaje que hemos dado. Entonces para esto podemos recurrir a los símbolos que hicimos. Miren qué bueno, yo quiero aprovechar para contarles algo y decirles, por lo menos reciclemos, seamos conscientes de nosotros mismos, de decir, bueno, la comida, no tirarla junto con la basura, recogerla en una bolsita. Miren. 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 Este hermoso mural para poder recapacitar y respetar a los demás, porque es un conflicto que lo queremos acabar, con mucha paz. Aquí con mi amigo Chalo, escuchalo Como dice pues en esto, aprovechalo Disfrutalo, en esto pues en esto Y aquí vamos representando De acá para Genoy, para allá es que me voy En la comuna 10, otra vez Al derecho y al revés, cuéntame 1, 2 y 3 Ves esta flow de es que siento Otra vez, oye mi amigo Ya deja el estrés ¿Por qué me tiran la boca abierta? Están viendo La boca abierta de la felicidad Bien bonito Y esta es la otra línea Venga, quiero ver la nación No, no 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 No